M-V-A 5 Vamos a darle Fue, fue, fue Reyes del guapa Y desde Guatemala La pura pinche cú la editará Oscar Remix Dale, dale, dale Fue, fue Todos bailando, todos gozando Mueve los mamita pa' delante y para atrás 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 Suena cool, saliste a Mabel cool, sacando los vuelvitos que tendrían el paul Dale, dale, Oscar Ravitz, dale, dale, Ritmo Ah, 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 ya, flip, flip, ya, ah, ah, ah Vamos, vamos, oye, J. Whizzo, súbele Se traje la tuya que te gusta a ti Levanta las manos para callar los blues Te gusta así, mueve a la cinta, ándale mano, mueve a la cinta Si te vale actitud, bailando Mabel cool Bailando de energía cuando bailes tuya full Esto sí suena cool, saliste a Mabel cool Sacando los vuelvitos que tendrían el paul Fuego, fuego, Oscar Ravitz Vamos bailando todos rozando Vamos bailando todos rozando Tom 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 bailando todos rozando ¡Nombre!